Estamos nuevamente presentando toda la línea de lo que es Carpitec, el controlador mecánico de malezas resistentes, bueno, en sus distintos anchos de labor, ya sea regulado a 70 o a 52. En ese caso, a cualquier tipo de maleza, obviamente, generalmente tenemos problemas de lo que es judo colaborado, rama negra, el ray de grado resistente, sordo de Alepo, es regulable a todas las condiciones, obviamente, que hay que regularlo, depende del lote. Ale, respecto a esto que está presentando la gente de Agrotec, Carpitec, contame, digo, ¿para qué lo vamos a usar en nuestra zona? Sin duda alguna que rama negra es uno de los mayores problemas que tenemos. Para toda la clase de malezas que nosotros tenemos, ya hemos hecho una dinámica el año pasado en nuestra zona, más precisamente en la zona rural de las acequias, estuvimos presentes en Sociedad Rural de Río Cuarto, hoy estamos presentes acá en Escuagro, nosotros somos uno de los concesionarios que abarca el sur de Córdoba, y bueno, me quiero hacer extensivos en la invitación, porque este año vamos a estar en Sociedad Rural de Río Cuarto nuevamente con el producto que fue una de las vedettes de la muestra. Ale, cuando nosotros hablamos de los suelos nuestros, alguien te podría decir, che, me vas a arruinar la cobertura con esto. Vos me explicabas fuera de micrófono que esto no arruina la cobertura, vos podés enterrar a la profundidad que vos quieras. Tal cual, vos me hablabas de una rastra de amantada, por ejemplo, que sí tocamos la cobertura. En este caso, el Carpitec trabaja, tiene un nivelador de profundidad que trabajamos entre los 6 y los 12 centímetros de profundidad, y precisamente, digamos, lo que nosotros les aseguramos es que no se toca la cobertura. O sea que, este es un producto que no le toca la cobertura porque es lo más celoso que tienen los productores agropecuarios. Tal cual, exactamente. Bien, bien. Ale, ¿dónde te encuentro siempre? ¿En las acequias? ¿Dónde nos encontramos? Estamos en Agro y Campos, Sarmiento 227, y bueno, me podés encontrar a nuestros teléfonos que tenemos siempre en la página. Gracias por ver el video.